Colombia despertó para movilizarse hacia el cambio, no para paralizar la economía. El senador Roy Barreras hace un llamado a los jóvenes que están a diario en estas movilizaciones a levantar los bloqueos, a no darle pie al vandalismo, entendiendo que son muchos los que se están aprovechando de esta situación y están generando caos. Los miles de colombianos y colombianas que marchamos en contra de esa reforma tributaria infame, de la indolencia del gobierno Duque, de su desprecio por la paz, por la vida y por los jóvenes, sabemos que Colombia despertó y que el cambio de fondo es imparable. Pero le pido a los jóvenes que están en esos bloqueos, que comprendan que los bloqueos y el vandalismo están desnaturalizando la protesta misma y dándole justificación a una extrema derecha para agudizar su represión. Le pido al Comité Nacional del Paro que mantenga el justo reclamo popular, pero que desautorice todos los bloqueos, para no hacerle el juego a los violentos y no hacerle el juego a quienes quieren la mano dura como única respuesta al reclamo social urgente y necesario. El mensaje es para el Comité del Paro, para que las manifestaciones sigan, pero sin bloqueos, sin darle una justificación al gobierno para agudizar la violencia, para poner mano dura como única respuesta al reclamo social que es necesario en este país. ¡Gracias!